Música Sigamos creyendo en la vida, sigamos apostando por la vida, pero vamos a ser parte de eso, porque la vida no viene solita. Hay que hacerlo, hay que hacer la prevención, hay que cuidarse, hay que amarse más, esa es la única manera, hay que asistir a la carrera. Amigos de Publing Magazine, en esta oportunidad nos hemos venido hasta lo que es el anuncio de la carrera 5K, que se estará realizando acá en la ciudad de Caracas para dar apoyo a la labor que tiene Senosalud, para ayudar a todos esos pacientes que necesitan hacer un diagnóstico temprano del cáncer de mama, y también, por qué no, cumplir con ese tratamiento que merece cada una de las personas diagnosticadas con esta enfermedad. En esta oportunidad estoy en compañía de la señora Ludmila Calvo, quien es presidenta de esta fundación, y también de Maureen Lewis, quien es la organizadora de este evento deportivo. Voy a empezar con la señora Ludmila, para preguntarle parte de ese trabajo que han venido realizando a lo largo de lo que fue el final de 2023 y lo que llevamos ya de 2024. Sí, bueno, no solamente este año o este tiempo, sino los 22 años que tiene Senosalud, llevando ese mensaje y cumpliendo esa misión de que haya un diagnóstico precoz. Y cómo tener un diagnóstico precoz, cumpliendo con sus tres aliados. Primero, esa mamografía indispensable a partir de los 35 años, después haciéndose su autoexamen mamario, y también visitando al médico para que sea el médico, el mastólogo, que pueda darle ese diagnóstico precoz. Cuando el cáncer de mama se diagnostica a tiempo, tiene cura. Así que por eso nuestra misión es llevar ese mensaje. El balance que podemos hacer en este tiempo que ha pasado del año 2023-2024, pues podemos decir que es difícil, que es luchar, que es seguir educando para que verdaderamente podamos tener ese apoyo a la mujer. Diariamente se están diagnosticando 15 casos y diariamente fallecen 9 casos. Pero cuando se diagnostica a tiempo, tiene cura el cáncer de mama. No es sinónimo de muerte. Por lo tanto, ese es el mensaje. Y ese es lo que nos ha ayudado con todos estos trabajos y con toda esta visibilidad que a través de los eventos como la Carrera 5K, en su tercera edición, que vamos a celebrar como comienzo del mes de octubre, nos permite seguir estando presentes a través de los medios de comunicación como el de ustedes, a seguir apoyando a esa población que necesita ser educada e informada cómo hacer esa prevención secundaria del cáncer de mama. Vemos entonces parte del trabajo que ha realizado Senosalud, tal como lo indica la señora Ludmila, durante esos 25 años de ardua tarea. ¿Veinticuatro? Veintidós. Veintidós años, veintidós años. Vamos ahora a conocer de la mano de Maureen, quien es parte de ese equipo. Ella lo ha destacado en muchas oportunidades. El equipo encargado de organizar esta carrera que marca el inicio de esas actividades que forman parte del calendario del mes rosa. Maureen, yo quisiera que nos dieras detalles en relación a esta carrera. ¿Cuándo se va a realizar? ¿Dónde se va a realizar? ¿Cómo va a ser la ruta? Y también, ¿cómo las personas que nos están viendo pueden participar en ella? Nosotros básicamente decimos que inauguramos el mes rosa, pero como dos semanas antes. Porque en realidad, nosotros tenemos como fecha de nuestra carrera el domingo 8 de septiembre. Están todos realmente invitados a participar en familia y también para hacer carrera o caminata. Así que los esperamos a todos. Pueden inscribirse a través de www.caracas5ennumero.com Y la idea es que todos ayudemos a ayudar para mantener los planes de prevención y tratamiento del cáncer de mama, que es una enfermedad que realmente es muy alarmante el número de personas que están falleciendo. Y la incidencia de la edad en la edad ha bajado. Ahora son mujeres mucho más jóvenes y esto tiene que estar vinculado realmente con el tema de tu calidad de vida. Así que, pues, la Caracas 5K es justamente para llevar un estilo de vida sano. Les invitamos a todos a participar y que nos acompañen. Esta actividad yo diría que es un recordatorio de que octubre no basta para luchar contra esta enfermedad. No debería ser un mes rosa, debería ser quizás un año rosa, ¿no? Así es. Todo el año, todo el tiempo, porque eso justamente es lo que hacemos en Senosalud con el grupo de nuestros voluntarios, con todos los que se nos acercan, que de una forma u otra colaboran, como ustedes los medios de comunicación, que lo dije anteriormente, para poder informar y para poder hacer este trabajo que tenemos en Venezuela con el cáncer de mama. Venezuela no escapa de otro país porque esto a nivel mundial es un increchendo a nivel de la enfermedad. Pero sí podemos bajar esas estadísticas a nivel de mortalidad y podemos bajar esas estadísticas de un diagnóstico avanzado, atendiendo esas recomendaciones de los tres aliados. Mamografía, cuidarse la mama, revisársela y visitar al médico para poder tener un diagnóstico precoz. Muchísimas gracias. Ya lo saben, entonces la invitación es a que participe de esta y de todas las actividades que estén precisamente direccionadas a todo lo que es la recaudación de fondos para ayudar a todas las personas diagnosticadas con cáncer de mama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!